Acompaña a los Belmont en su lucha contra el conde Drácula generación tras generación. Castlevania es una serie de juegos de Konami, en esta vemos como los descendientes de la familia Belmont se enfrentan a hordas de enemigos con el fin de evitar que Drácula cause horror en el mundo. Una saga que probablemente te deje sin sangre, busca un lugar seguro entre las habitaciones del castillo y cúbrete con lo que encuentres, pues estás por escuchar 20 curiosidades de Castlevania. La mansión con más habitaciones en un videojuego es la de Castlevania Symphony of the Night que cuenta con 1890 habitaciones. El diseño del traje de Gabriel en Castlevania Lords of Shadow estuvo basado en la portada del juego Simon's Quest. En un principio el protagonista de Lords of Shadow sería Simon Belmont, ya que este juego sería un remake del primer Castlevania, pero al final Konami dejó que el estudio desarrollador decidiera qué hacer. El diseño de la mayoría de los castillos de la saga están basados en edificios reales. La muerte ha aparecido en todos los juegos de la saga excepto en Castlevania, The Adventure y Castlevania II. En Castlevania Aria of Sorrow podemos ver el sarcófago donde guardas la partida en Symphony of the Night. El arte de fondo de la caja de Castlevania II, Simon's Quest, es muy similar a la de la portada del juego de rol Dungeons and Dragons Ravenloft. El arte de fondo de Drácula fue removido en las versiones europeas del título posiblemente por razones legales. En Harmony of Dissonance podemos encontrar un esqueleto que hace referencia a Crocomite, enemigo de la saga Metroid. Los diseños de los personajes de Castlevania Judgment estuvieron a cargo del artista Takeshi Obata, artista que ilustró el manga Death Note. Castlevania es la saga con más juegos en el mercado del género acción y aventura. Estaba planeado que el Castlevania 64 tuviera 4 protagonistas, pero lamentablemente se redujo solo a 2. El Killer Doll de Aria of Sorrow tiene una descripción basada en Chucky, un muñeco poseído por el espíritu de un asesino. Castlevania Dawn of Sorrow es uno de los videojuegos de la plataforma Nintendo DS que cuenta con un subtítulo con las iniciales DS. Otro juego sería Resident Evil Deadly Silence. Los medios por los cuales se hacía publicidad a Castlevania The Adventure llamaban a Christopher Belmont como Simon. El grande Hideo Kojima hace la voz del chupacabras en la versión japonesa de Lords of Shadow. Existe una carta del juego Yu-Gi-Oh! llamada Vampire Hunter, cuya imagen está basada estéticamente en los miembros de la familia Belmont. En la serie Game of Thrones, la palabra para llamar al látigo en un idioma ficticio de la serie es Belmont. Esto es una referencia a la familia Belmont, que son los que han combatido a Drácula durante siglos con su látigo Vampire Killer. Si colocamos el disco de Castlevania Symphony of the Night en un reproductor de música o en la computadora se reproducirá una canción y un mensaje de Alucard. En Lords of Shadow puedes desbloquear la bandana que usa Snake en Metal Gear Solid 4. Los créditos finales del primer Castlevania de NES están repletos de nombres de artistas involucrados en películas de terror. Después de escuchar estos datos, no estaría de más que buscaras un buen látigo e intentes ayudar a los descendientes de la familia Belmont en su lucha por detener al conde Drácula, aunque pensándolo bien sería mejor que no te acerques. Ya sabes lo que dicen, más ayuda el que no estorba. Por mi parte es todo, si te gustó el video por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete para no perderle pista a mis videos y no olvides seguirme en mis redes sociales, los links los encuentras en la descripción junto a listas de reproducción con curiosidades y más material que te pueda interesar. Espero tengas un excelente día y nos vemos en Castlevania.